Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otro día más al canal. Bueno, en el capítulo anterior logramos finalmente atravesar el río Bravo, el río tan temido. Paso esto que verán a continuación. ¿Cómo te vas a ir segura cerca? Ven. Agdel, ven. Dale. Siga, sigue. Mira cómo va la ropa. La ropa cambiense. Bueno, luego de esto ya la historia viene contada por mí. Recojé algunas imágenes en internet para que vean cómo es vivir ese momento porque dentro de los centros de detención no se puede grabar. Justamente cruzando la frontera te recogen todo y lo ponen en un lugar que te lo entregan luego de que te suelta. Bueno, luego de pasar el río Bravo, ahí en esa parte donde les puse, ahí rápidamente nos quitamos la ropa. Vi un comentario en el video anterior que no se cambiarían en un lugar así. Créeme que en ese momento tú no piensas nada, aunque bueno, tú te puedes poner en una parte de atrás y cambiarte. Pero ahí tú no piensas en nada. Tú lo que quieres es quitarte rápidamente la ropa mojada y ponerte una ropa seca porque tú vas a ir en ese momento para un centro de detención donde hay tremendo frío. Pero déjenme explicarles una parte cómo sucede con los cubanos a diferencia de otras personas que escuché las historias de nicaragüenses y de mexicanos. En el caso de los cubanos, cuando cruzamos o pasamos la frontera, en mi caso que crucé el río, tienes que esperar que la patrulla fronteriza te recoge y te lleve a un centro de detención. No podemos evadir la ley para que nos procesen y salgamos ya con lo que nos van a dar, con el parol, con el I-220A. Cuando cruzamos en ese momento, ahí mismo como al minuto, empezaron a decir salgan, salgan, salgan. Parece que la patrulla fronteriza nos vio cruzando el río y había un carro ya con dos oficiales y no nos habíamos dado cuenta y salimos. Justamente cuando estábamos saliendo, habían unos alambres de púa, pero no los alambres de púa normales que yo veía en Cuba. Eran unos alambres de púa que tenían como unos bordes filosos. De hecho, una de las niñas canales del grupo se bandió la mano completamente porque ella no vio el alambre y se puso nerviosa. Y bueno, ahí cuando salimos, ya ellos dijeron, bueno, cojan calma, ya están aquí, ya están en Estados Unidos, cojan tranquilidad. Y en ese momento nos dimos cuenta y empezamos a decir, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y de verdad que es un momento emocionante, les digo, porque luego de pasar tantos días de travesía, un momento me emociono. Luego de pasar tantos días de travesía y realmente creo que no fue, la mía no fue una de las peores, he visto cosas terribles. Entonces, como que caímos en lo que ya habíamos logrado. Bueno, y entonces ahí es un camino lleno de polvo, todo árido. Y ese camino es un cementerio literal lleno de ropa, lleno de zapatos, lleno de mochilas. Las personas van dejando todo lo que les queda ahí y los van tirando. Y es lo que les digo, cruzan con sus cosas y las dejan ahí, la ropa mojada. Porque si no, cuando entres, la mayoría de personas no les cambren la ropa. Bueno, de ahí, ellos nos guiaron y nos dijeron, cojan por este camino. Fuimos a ver a otra persona que nos recogió toda la documentación y nos llenó con unos documentos. Todavía no hemos aparecido la atención. De ahí ya nos llevaron caminando para la parte ya que se ve el muro. Se ve el muro. Y yo decía, ay, Dios mío, mira el muro. Y ya, y del otro lado está la carretera. Entramos por Eagle Pass. Así es, así es la frontera, mi gente. Mira aquí, pueden ver. Aquí es como un camino aquí donde los inmigrantes, o sea, si ya van a ver, cuando llega el fin de este camino, estén pacientes, cuando llega el fin de este camino van a ver como una caída, una caída y ahí está el mero río. Y hasta ahí está la frontera. Entonces los inmigrantes cruzan y pues ya llegando aquí, saliendo del agua, me imagino muchos se quitan los zapatos, las camisas, porque vienen mojados, tienen frío. Y pues con la ropa mojada te va a dar más frío. Así que vamos a ver, cuando llegue al final van a ver ahí cómo está el río. Pero sí, mi gente, actualmente así está la situación en la frontera. Así está la situación. Les sigo mostrando, gracias a todos los que están aquí. Gracias a todos los que están aquí en el en vivo, en la transmisión. Aquí informando. Mira, si seguimos el camino, o sea, uno ve aquí. Para que se den una idea, así está la frontera. Hasta allá está el muro. Mira aquí, zapatos. Mira, seguramente esto era de un niño, ¿no? Me imagino. O sea, mira el tamaño de eso. Esos zapatos de un niño. Ya está todo aplastado. Pero por aquí cruzan, pues, todo el mundo. O sea, mucha gente está cruzando. Ahí también hay unas sudaderas. Aquí seguimos, mi gente, en... Y ya llegando aquí, van a ver, como les dije, hay una caída. Pueden ver más zapatos ahí. Seguimos buscando. A ver, a ver, aquí. Aquí tenemos una mochila, como pueden ver. Cepillos de dientes. O sea, eso es... Alguien lo dejó ahí, cruzó el río. Uno hasta se quitó los calzoncillos, el Calvin Klein. Ahí pueden ver. Y luego ya, como les digo, al llegar hasta el fin, está al borde. Y al otro lado de eso, está el río. Entonces, yo no me voy a saltar ahí. Primero, porque voy arrestado. Y segundo, porque no me quiero cortar. Pero básicamente, si tú saltas eso, ahí. De ahí es donde vienen los inmigrantes. Mira, incluso tienen instrucciones. Siga el camino, dice. Hay instrucciones. Oh, hombre, mira, me llegó. Creo que me llegó la patrulla fronteriza aquí, mira. Siga el camino. Así es, mi gente. Y pues sí, al otro lado está el río. Mira, ahí me llegó la patrulla fronteriza. Hola. Oh, vamos a Telemundo. ¿Puedo no estar aquí? Sí, es probablemente una propiedad, bro. No puedes pasar el avance, no tienes permiso. Oh, no lo sabía. Solo volveré. All right, gracias, bro. Gracias. Mi gente, ahí está la Border Patrol. Dice que estoy en propiedad privada, así que... Puta, mi gente. Yo pensé que... Espero que haya alguien grabado eso. Pero sí, mira. Ahí había como 10 agentes de fronteriza y muchos, de maneras o cosas, nos dijo, ay, pero se demoraron porque hoy cruzaron como 120 cubanos. Ah, recalcar una cosa. En todo momento, que he oído que a muchos los maltratan. En todo momento, nunca hubo una mala forma. Siempre nos hablaron en español. He oído a muchas personas que lo hablan únicamente en inglés. Hubo una buena forma de todo. De ahí estuvimos esperando un rato hasta que llegó el carro donde nos montaron a todo trancado. Tú no veías nada para afuera. Y nos montaron a todo. Estuvimos como 15 minutos dando vueltas por todo Texas hasta que finalmente... Ay, Dios mío, qué momento más duro. Estábamos frente al centro de atención. Donde yo había escuchado tantas historias terribles de personas que se habían pasado un mes, dos meses, tres meses y hasta un año metidos allá adentro. Nos formaron en fila y finalmente la niña que se había bandeado la mano la llevaron para la enfermería porque la cortada que ya se había hecho era de puntos. Ahí ya entramos todos y nos pusieron en fila, uno frente a otro, frente a los agentes. Y ahí se podía ver todas las personas que estaban adentro de la primera parte, que es donde te procesan. Ahí nos hicieron, nos requisaron, abrieron las manos de las piernas, nos dijeron que sacáramos lo que tenían, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial, problemas de diabetes, que pusieron sus medicamentos en un bolso para que ellos administrarles sus medicamentos a la hora que les tocaba a ellos. Y entonces de ahí cogen la mochila. Bueno, yo entré con un abrigo. El abrigo me lo quitaron. Yo me quedé con un pullover, se pueden imaginar. Era porque el abrigo tenía zipper. Pero sé que en algunas detenciones no quitan el abrigo. Que tiene zipper te lo dejan. Te lo quitan como, por ejemplo, de que tú vayas a utilizar el zipper para atacar a alguien. Cuando entran, te ponen una manilla. Yo las tengo guardadas a las tres porque, bueno, es un recuerdo de cuando yo entré aquí. Yo digo que son mis manillas y todo incluido con el nombre, la edad, las personas que padecen de algo, el grupo al que tú perteneces, para tenerte bien identificado. El trabajo todo muy, 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 muy bien organizado. Otra cosa importante. Cuando uno entra, te dan un papel. O sea, tú tienes que poner la información, el teléfono, la dirección y el nombre de la persona donde tú vas a ir cuando ya tú salgas liberado. Es la persona como que se va a hacer cargo de ti acá en los Estados Unidos, por lo menos hasta el tiempo en la que tú ya te independices. En el caso de alguien que no tenga familia, no sé cómo funciona. Pero he oído personas que dicen que no tienen familia y el gobierno como que los reubica. En mi caso no sé realmente cómo funciona con los que no hayan llegado con familia. Y ahí pasas para otro lado que te requisan y ya entras para adentro. Cuando entras para esa parte de adentro, ahí ya te empiezan a dar lo que es las primeras comidas que hay. Nunca vas a pasar hambre. Nunca, nunca vas a pasar hambre. Cada cuatro horas te están dando comida. Siempre lo que te dan son los burritos que vienen ya calientes. Algunos tienen, me acuerdo que uno en un momento lo dieron con una ensalada rusa. Y te dan pomos de agua. A los niños le dan jugo. Está su leche, los pañales para que lo cambien. Y te dan las mantas metálicas, las mantas de emergencia. Que te cubren ante todo el frío que hay ahí, que créanme que es algo que es bastante frío. Bastante, bastante, bastante. Y muchas personas enseguida que se lo estaban dando ahí mismo, cogían y se las ponían encima y se las envolvían. Créanme que eso bastante, da bastante calor. Ahí estuvimos como tres o cuatro horas realmente, esperando, viendo cómo pasaban los otros. Y entonces en esa parte pasamos a una fila y nos pasaron para la siguiente etapa que viene a continuación. Nosotros entramos al centro de detención como eso de la una y pico más o menos, creo. Y salimos de la segunda parte donde te ponen, eso de las nueve, diez de la noche. Yo dije, bueno, ya de aquí nos mandan para los cuartos donde nos ponen y ya vamos a dormir, ya vamos a dormir. De ahí fue a otro lugar más, donde es como la parte donde te procesan. Y eso estaba lleno, lleno de personas de todos los lugares. No tienen ni idea, no se pueden imaginar. Hindu, pakistaníes. Cantidad de personas igual que cuando fuimos a pedir salvoconducto en Honduras. Personas de todas las nacionalidades del mundo. Y por supuesto, estaba lleno de muchísimos cubanos. Me llamó mucho la atención una muchacha que iba con dos niños chiquitos, una cubana. Y ella iba cargando a sus dos niños y yo decía, Dios mío, ¿cómo tienes fuerza para poder hacer eso? Y ella con sus dos niños ahí en todo momento. Entonces, de ahí, te procesan en esa parte, vas y te hacen la foto, te cogen las huellas y te dicen, te dan todo. Y de ahí, te pasan para otra salita más, donde te ponen todo. Yo les juro que a mí me estaba cayendo del sueño. Y ahí en esa tercera sala nos pusieron, ya eran alrededor de dos, tres de la mañana. Y ella decía, vamos a amanecer aquí, porque hasta que no se termine toda esta documentación, no vamos a terminar. Y entonces había unos conductos que por ahí salía todo, el aire congelado. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo es esto? Y veíamos como algunos los procesaban y ya salían, ya temblando en la mañana, a seis de la mañana, que se veía que ya iban a salir ahí en el bus. Bueno, de ahí estuvimos un tiempo. Ahí fue donde llegó un oficial que más o menos nos habló fuerte y nos dijo que teníamos que hacer lo que nos dijera, que si no, que nos iban a deportar, que ahí habían dos cestas, una de deportación y otro otro tipo. Que si nos poníamos a abobiar, que nos iban a deportar. Porque algunas personas, tú le decías, que hicieran una cosa y hacían otra. En todo ese periodo de tiempo siempre hubo merienda. Nos daban papitas, nos daban agua o los burritos. Y ya aún no tenía dónde meter tantas cosas. Bueno, de ahí estuvimos horas. Y ya de ahí fueron y nos pasaron para la parte donde íbamos a dormir. Ya fue por la mañana, eso de las nueve de la mañana, nos llevaron al lugar donde íbamos a dormir. La otra parte de todo eso ahí. Una higiene, un cuidado. Los baños los limpiaban cada media hora. Había agua, papel sanitario, todo, increíblemente todo. Y todo bien limpio y bien cuidado. Cuando nos pasaron para los cuartos, los colchones eran finitos. Y entonces ahí tú te pones con tu manta. Y cada cierto tiempo, muy corto periodo de tiempo, ellos entran, limpian los baños, limpian los pisos. Y limpian cada uno de los colchones. Entonces, imagínense la cantidad de personas que hay ahí. Claro que tienen que desinfectar todo eso. Y una cosa interesante. Yo pensé que a las personas que venían con niños, los dejaban la madre y el padre junto a los niños. Pero no, la madre se queda con los niños y el padre va a la otra parte. Lo vi cuando la familia que venía junta, que tenía dos niños. Él iba por un lado y ella estaba por el otro. Bueno, a eso de por la tarde nos llamaron. Y yo dije, ya, vamos a salir. Y yo dije, teníamos como 24 horas en ese centro de detención ahí de Miguel Paz. Nos llevaron para otro lugar y nos dijeron que viéramos las mochilas de nosotros. Porque cuando tú entras, tú entregas las mochilas, ellos le ponen un tique y te dan un tique a ti con un número de serie. No puedes perderlo porque si no, ya vas a perder tu mochila con tu información. O si lo confundes, ya no vas a encontrarla. Yo tenía una preocupación porque tenía todos los documentos, tenía mi teléfono. Y bueno, cuando fui a buscar, estaba ya toda mi información ahí. Yo rápidamente salí y empecé a buscar a él. ¿Ahí dónde está? ¿Dónde está? Y él estaba ahí. Y ya llegaron de momento, no, ya se van. Y llegaron los que manejan la guagua porque te ponen una guagua, que es la que supuestamente te lleva a la iglesia, que tú vas a salir para la ciudad donde tú vas a estar. Bueno, ahí entraron los hombres del bus y ya yo estaba con una alegría enorme. Y él dijo, no, no pueden usar el teléfono. Yo digo, por ejemplo, bueno, ¿y por qué no puedo usar el teléfono? Bueno, nos montamos en las guaguas que eran tipo bus escolares así. Estaban con enrejados por las ventanas y por adelante. Y él le puso pestillo y todo cuando nos montaron las mujeres aparte y los hombres aparte. Cuando nos montaron. Yo digo, yo veo algo extraño aquí. Pero yo iba confiada pensando que ya nos iban a liberar. Y iba viendo todos los paisajes de Texas, iba mirando. Vimos un agradecer espectacular, pero bueno, no pude tomar nada de eso. Y de momento ya se hizo de noche. Fueron como tres o cuatro horas de viajes. Se hizo de noche. Y yo veo de la guagua a vila y veo nuevamente las carpas blancas. Ay, Dios mío, no puedo explicarle la sensación tan mala que yo sentí al ver las carpas blancas. Porque los lugares de detención son unas carpas blancas inmensas. Eso está repartido por toda la frontera de Estados Unidos. Yo dije, no puede ser. Pues sí, chicos, nuevamente para otro centro de detención. En este caso fuimos para Laredo. Yo estaba con una gripe que no puedo explicarles. Tanto tiempo en el frío, sin abrigo. Bueno, ahí hicieron algo que nos dolió muchísimo. Yo fui con mi mochila. Ahí llevaba fotos de mi mamá, fotos de mi abuelo. Fotos importantes que, bueno, yo de boba las boté. Ahí nos botaron todo. Todas las mochilas nos dijeron, todo, bótenlo. Y en esta bolsa que está aquí, echan las cosas que son importantes para ustedes. Los documentos, artículos religiosos. Yo boté las fotos. No tenía que haberlas botado. Me dolió muchísimo, pero bueno. Había una que iba con nosotros que le botaron los aretes de la abuela que se la había dado. Había fallecido y ella los había traído. Por eso las cosas, los artículos de valor, no se deben traer nada de esto. Porque en estos lugares te botan casi todo. Carracadas, relojes, pulseras, todo. Lo que se quieran llevar. Así que no me vayan a estar preguntando, oficial, ¿me puedo llevar? No. Les estoy diciendo desde ahorita, haré todo lo más en esta bolsa, los pertenencias que, los más esenciales. Después les voy a dar otra bolsa para sus documentos. Así que no me piden. Hasta que yo se los diga. Hasta que yo se los dé. No les necesito una manera ordenada de que hagan lo que yo les diga. Y eviten las preguntas, porque si me dejan hablar, después van a estar informados. Antes de que salgan de aquí, todo va a estar listo. Otra cosa les voy a decir. Toda esa basura no la quiero ver. Junten su basura. Bueno, de ahí ya, todo a la basura. Y para adentro nuevamente, te revisan entre las piernas. Tienes que levantar la mano, te revisan todo. Estás en una prisión. Es un centro de detención. Ahí nuevamente entramos. Y nos volvieron a procesar. Me preguntaron si tenía tatuajes. Y ciertos tipos de cosas. Pero no nada del otro mundo. Cosas normales. Y de ahí nos entraron nuevamente a donde íbamos a dormir. Y yo dije, ay Dios mío, nuevamente aquí. Nuevamente aquí. No es fácil. Pero bueno, teníamos que seguir ahí hasta esperar que determinara que nos iban a sacar. Y seguían entonces dándonos los burritos, dándonos las manzanas, dándonos las papitas. Algunas veces cogía jugo. Ya yo las manzanas no me las comía porque ya era manzana, manzana, manzana. Ya yo no podía más con una manzana. Los burritos muchas veces tampoco me los comía completo. Pero tenía que comer algo. Bueno, el baño. La parte importante. Déjenme decirle que yo estuve tres días casi sin bañarme. En el centro de detención de Laredo nos llevaron para un lugar donde había niños. Y ahí nos dijeron. Tienen cinco minutos para bañarse. Nos dieron un cepillo con pasta. Cuando terminen de cepillar se lo botan. Ahí yo pedí un abrigo porque ya no aguantaba más. Por suerte me dieron un abrigo que lo tengo. Es un abrigo de cuadros buenísimo. Que lo tengo y me sirve ahora para donde ya estoy. Esa fue la única vez que llovía agua en el centro de detención. Fue en el segundo día. Después de eso ya nada más de agua. Y estuve con la misma ropa. Tres o cuatro días hasta que llegué aquí con el nuevo par de zapatos. Así que ya ustedes saben. Ahí no se ve agua mucho por ningún lugar. Hay algunas personas que le cambian la ropa. Pero el tema es que como hay tanta demanda. Yo no les puedo explicar la cantidad de personas que estaban entrando. Por lo menos por centro de detención de Eagle Pass. La cantidad de personas que estaban entrando ahí era increíble. Eran filas y filas y más filas. Por lo menos en la arena. Era en menor cantidad de flujo de personas. Yo creo que por eso nos mandaron para allá. Nunca nos trasladaron tampoco con las esposas ni con los pies. Porque ha habido historias también de traslados y maltratos. Pero nunca nos pasó nada de eso. Bueno, seguíamos nosotros esperando ahí. Hasta que ya de momento. Como eso de las... Yo no recuerdo eso de las cuatro o cinco de la mañana. Cada vez que venían y llamaban a alguien. Nosotros decíamos, ya. Pero vamos a ir pronto. Nos vamos a ir pronto. Ahí dentro conocimos personas que habían pasado a la selva del ariente. Río y los cuentos que nos hacían de personas que se caían. Estuvimos con una mexicana que había cruzado tres veces. Y las tres veces la cogieron. Y ella quería que la deportaran. Porque ella no quería que la patrulla la cogiera. Ella decía, por favor, depórtenme. Porque ella quería pasar normalmente. Y muchas historias contándonos. Y había una muchacha que había entrado con su niña. La niña estaba en la... En la... En el cubículo del frente. Y solamente se le veía llorando. De verdad que me daba tremenda lágrima. De ahí, en ese centro de atención estuvimos dos días. Al otro día, por la mañana temprano, llegaron los médicos. Y nos dijeron que tipo de vacuna teníamos de la COVID. En cuanto ellos hablaron y dijeron. Las personas que tienen la vacuna de Rusia y de Cuba. Acá en Estados Unidos. Esa vacuna no funciona. Tienen que ponerse obligatoriamente la vacuna de acá de Estados Unidos. Entonces, a muchos. Los cubanos nos pusieron la primera dosis. Nos pusieron la primera dosis de Pfizer. Y la vacuna contra la gripe también nos la pusieron. Muy bien, muy buena atención. Y de ahí estuvimos ahí mucho tiempo. Estuvimos... El tiempo empezó a pasar. Hasta que como a las cuatro o cinco de la mañana nos llamaron. Y dijimos, ay Dios mío, ya nos vamos. De ahí cogimos. Y empezaron a decir... Salimos y empezaron a decir los números. De que nos habían dado para recoger el bultico que teníamos para poder salir. Nos tocó a nosotros. Y ya de ahí cogimos y entramos al rato. Como a las seis de la mañana ya estaba amaneciendo. Cogimos y entramos a la guau y finalmente ya estábamos en libertad. A nosotros nos dieron parol por 60 días. Que nos permite en esos 60 días poder pedir social. Entonces ya una vez que ahí te dan todos los documentos, el bolsito donde tú pusiste todo, te dan con lo que ha salido. Te dan una hoja. Al que sale con I220A le dan la hoja. Al que sale con parol le dan la hoja. Hay quien le dieron el teléfono. Que creo que el teléfono tienes que mandar una foto semanal tuya como reportándote dónde estás y todo lo demás. A nosotros, todos los que salimos en ese momento, salimos con parol por 60 días. El parol viene siendo bastante bueno porque al año y al día uno se puede acoger a la ley de justa cubana para pedir la residencia. Y en los 60 días puedes pedir social y permiso de trabajo por esos 60 días luego de eso. Ya no, realmente no es válido. De ahí nos montamos en la guagua y fuimos hasta la iglesia. Yo rápidamente, mi esposo había salido el día anterior. Me di cuenta luego de eso porque dije, bueno, ¿por qué no sale aquí en ninguna parte? Él salió el día 14, yo salí el día 15. Por la mañana volví a nacer. Porque literalmente, cuando tú emigras, vuelves a nacer. No tienes nada, no tienes identidad realmente. Empiezas de ser en un país a ir cogiendo cada cosa de lo que te tiene que identificar en ese país. Sales sin ropa, sales sin nada, absolutamente nada. Cuando yo me vi llegando de aquí y que yo no tenía absolutamente nada, yo dije, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Ahí es cuando tú realmente te das cuenta de lo que realmente implica emigrar. Y bueno, las otras cosas que irán saliendo con el paso del tiempo. Y ahí entonces ya vienen unas personas que te atienden, que te ofrecen el tema del autobús que te va a llevar hacia el aeropuerto o hacia el lugar donde tú estás. Ahí me compraron el ticket del autobús, la familia donde yo estoy, me compraron el ticket del autobús hacia San Antonio, el aeropuerto de San Antonio, que es donde más barato sale el vuelo. Yo volaba hacia Atlanta, pero tenía que ir al aeropuerto de San Antonio, y ahí hacia Calen, Houston, y de ahí llegaba hasta Atlanta. Así es como funciona realmente cuando te sueltan después del proceso de detención. Y yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a viajar aquí dentro de los Estados Unidos? Pero normalmente es así. Esa fue mi experiencia dentro del centro de detención. Es un lugar que tú sientes, no ves la luz de la luna, no ves la luz del sol. No sabes qué hora es. Siempre preguntábamos mucho la hora a los oficiales, porque no sabíamos la hora en la que estábamos viviendo. Nada. Tú no ves nada, absolutamente nada. Fuera de esos lugares. Tú ves paredes blancas y tu voz de metal es lo que te enseñan ahí en ese lugar, es lo que tus ojos ven. Es un momento difícil, duro, como la mayoría, pero yo solamente les voy a decir una cosa. Lo que llega, fácil, fácil se va. Las cosas que llegan con sacrificio, siguen con sacrificio y van a valer la pena. En algún momento vas a decir, valió la pena cada esfuerzo, cada sacrificio, cada lágrima derramada para llegar y para en el proceso hacia cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la experiencia que les compartí sobre cómo es estar en un centro de atención acá en los Estados Unidos. Por favor, comentad por ahí abajo, dar like y compartir el video en sus redes sociales para que se vean muchísimo más por acá por la plataforma de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Chao.